Música Hey amigos de Youtube como estan? Espero que se encuentren de lo mejor Quien les esta hablando no es nada mas ni nada menos Que su gran amigo Jesus Games En esta ocasión les traigo un video para la nueva sección en el canal Llamada trucos y consejos Este video es para las personas que apenas están comenzando a jugar el multijugador de Gears of War 4 Aclarando todo esto comenzamos Apuntar hacia la izquierda En el multijugador de Gears of War El jugador siempre apuntara por defecto hacia la derecha Pero si nosotros nos recargamos sobre una superficie Nos movemos hacia la izquierda Ya apuntamos notarás que este personaje estará apuntando hacia la izquierda Claro esto sucede hasta que dejemos de apuntar Ya que al saltar el gatillo LT el personaje regresará a la normalidad Y apuntará por defecto hacia la derecha Muchos de ustedes dirán Ajá y esto de que sirve? Ya que las balas siempre irán al centro de la pantalla Pues déjenme decirles amigos que en algunas ocasiones es más probable que estemos a cubierto Mientras apuntamos hacia el lado izquierdo Ya que el enemigo se encontrará de esa parte Como se lo grabé en el video También amigos déjenme decirles que no sé ustedes Pero a mi me han pasado en muchas veces que estoy a cubierto Pero el enemigo está del lado izquierdo Donde le doy una clara ventaja sobre mi Para que me pueda matar Todo esto cambia cuando nos ponemos a cubierto y apuntamos hacia la izquierda Equilibrando las cosas para ambos Bueno amigos el último ejemplo del video Es cuando tienes un arma de mapa Y el único lugar donde te puedes cubrir Es en una esquina con vista hacia la izquierda Así que aplicamos lo anterior visto Nos pegamos en una cobertura Nos movemos hacia la izquierda Mantenemos presionado el botón LT para apuntar Nos movemos y así podemos estar a cubierto Y a la misma vez estar apuntándose al enemigo Para lograr matarlo como se logra ver en el video Bueno amigos esto ha sido todo por mi parte Espero que este video haya sido de tu agrado Si es así déjame tu pulgar arriba Si tienes alguna duda o alguna opinión que hacerme Puedes dejarla aquí abajo en la caja de comentarios Ya que yo los estoy respondiendo constantemente También si quieres continuar viendo más videos como este Te recomiendo que te suscribas al canal Y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla Ya que yo aviso en mis redes sociales Cuando voy a subir un video Bueno nos vemos en el siguiente video Cuídense, bye